Causas del estallido de la Segunda Guerra Mundial En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó hasta el año 1945, debido fundamentalmente a la expansión territorial de los nazis y al hecho de que las democracias no la frenaron. Los estados fascistas y autoritarios, Alemania, Italia y Japón, intentaron por la vía militar reparar la humillación que habían sufrido como consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles había fomentado el resentimiento y la sed de venganza de los vencidos. Frente al fascismo, lucharon las democracias y la Unión Soviética. El final de esta guerra vino acompañado de dos de los mayores horrores que ha contemplado la humanidad. La evidencia de los campos de exterminio nazis y el empleo de la bomba atómica por los Estados Unidos. Fue una conmoción en las conciencias del mundo. Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial provocó la aparición de un nuevo orden mundial, en el que Europa pasó a tener un papel secundario a la sombra de las dos grandes potencias, Estados Unidos y la URSS. Las razones más cercanas parten de la década de los 30, que estuvo marcada por una escalada de agresividad de las potencias fascistas. Japón, Italia y Alemania iniciaron políticas exteriores más agresivas y expansionistas, buscando controlar mercados y materias primas básicas. Japón comenzó su expansión creando un estado satélite en Manchuria en 1932. La Sociedad de Naciones fue incapaz de impedir la invasión y tras ello ocupó territorios en China. Italia, por su parte, invadió Etiopía y ocupó Albania. Alemania reclamó la región checoslovaca de los sudetes y terminó ocupando casi por completo Checoslovaquia y Austria. En 1936, Alemania e Italia firmaron un acuerdo de cooperación al que posteriormente se añadió Japón, denominado Eje Berlín-Roma-Tokio. Por otra parte, Alemania e Italia contribuyeron a la victoria del general Franco en la Guerra Civil Española, que se convirtió en un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. También se firma entre las tres potencias el Pacto Anticómiten, que pretendía aislar a la Unión Soviética. El expansionismo alemán, italiano y japonés no fue frenado por las democracias occidentales, que, debilitadas por la crisis, optaron por poner en práctica una política de apaciguamiento, por la cual Reino Unido y Francia realizaron concesiones para evitar la guerra. Estos países permanecieron pasivos cuando las tropas alemanas invadieron Austria en 1938 y la región checolovaca de los sudetes, en la que vivían tres millones de alemanes. Posteriormente, Hitler se anexiona la práctica totalidad de Checoslovaquia, en marzo de 1939. De todas formas, las tensiones fueron haciéndose cada vez más evidentes y Hitler había puesto sus ojos en Polonia. Concretamente, la amenazó con la anexión del corredor del Danzig. El Reino Unido y Francia comprendieron que la apaciguamiento había fracasado y aseguraron a Polonia que la apoyarían en caso de guerra. Para asegurarse la no participación de la URSS, firmó un pacto de no agresión que incluía un protocolo por el cual alemanes y soviéticos se repartirían Polonia y la URSS obtendría Finlandia y los países bálticos. Hitler exigía al gobierno polaco la devolución del corredor del Danzig, que había partido en dos el territorio alemán tras la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versailles. Ante la negativa de Polonia, Hitler comenzó la invasión el 1 de septiembre de 1939. El 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido le declaraban la guerra a Alemania. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Polonia, se desencadenó una guerra de tales proporciones que degeneró en un conflicto en el que se vieron implicadas sucesivamente casi todas las naciones del mundo. Se luchó en Europa, en el norte y este de África y en el extremo oriente, así como en todos los océanos y mares del planeta. ¡Suscríbete al canal!